Billy Graham, un viaje extraordinario, es un gran especial de televisión en honor al evangelista Billy Graham, quien falleció el 21 de febrero de 2018 a la edad de 99 años. El programa especial cuenta cómo Graham no estaba interesado en el cristianismo cuando era niño, pero dio su vida al Señor a los 16 y finalmente siguió el llamado de Dios al ministerio. El documental relata varias veces en las que el reverendo Graham enfrentó oposición y se le pidió que se comprometiera. Este es un tributo fascinante y conmovedor a un hombre que proclamó con valentía el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Llevando a cientos de miles de personas a Cristo, el impacto que tuvo en la gente cruzó líneas raciales, políticas y nacionales. Y es evidente cuando el documental comparte testimonios de expresidentes como George W. Bush y Bill Clinton a presentadores de televisión como Larry King y Diana Sawyer. No se pierda este gran documental.